Hola, ¿qué tal amigos? Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad en una entrevista. Tenemos el honor de contar con un politólogo y especialista en materia de seguridad ciudadana. Con nosotros Daniel Pou, encantado de tenerlo aquí con nosotros. Bueno, para mí un placer, ¿verdad? De haber prácticamente iniciado el año en este canal, justamente en esta programación. Nosotros aún más agradecidos por aceptar nuestra invitación. De inmediato, Pou, iniciamos con las preguntas. ¿Cuál es su valoración a la actual gestión que encabeza el presidente Luis Abinader? Bueno, la gestión actual del presidente Abinader ha emitido muy buenas señales, en el sentido de que, por lo menos, ha demostrado que tiene el deseo de remontar la crisis que el COVID-19 nos ha impuesto. No tan solo a República Dominicana, sino es una crisis de un fuerte impacto regional. América Latina es la región que más, en términos económicos, en términos sociales, en términos de salud, ha mostrado debilidad sistémica y estructural para poder mitigar los efectos de la pandemia. Y, por el otro lado, pues, hay aspectos que confluyen con la presencia del COVID-19 desde mi punto de vista. Y es que el momento histórico que le ha correspondido a Luis Abinader en República Dominicana es un momento muy demandante. Y lo digo por lo siguiente. Luis Abinader logra un triunfo electoral en medio de una crisis de la democracia en República Dominicana, de la institucionalidad y de la legitimidad del propio sistema político. Y, por qué no decirlo también, del sistema de justicia, del sistema educativo, la vulnerabilidad también que demostró con la presencia del patógeno del COVID-19 en República Dominicana. El sistema de salud. Entonces, son muchos frentes abiertos. Y esto requiere, indiscutiblemente, un gran esfuerzo. Sobre todo porque, en el aspecto económico, República Dominicana tenía concentrado su crecimiento con tres motores fundamentales. Primero, inversión foránea, inversión extranjera, turismo y remesas. Tres factores que dependen de elementos exógenos. O sea, que nosotros no dominamos. Y esto nos da una pista clara y bastante evidente de que ha llegado el momento de dar un fuerte golpe de timón en cuanto a las fortalezas que debemos desarrollar para nuestra economía. Por el otro lado, también nos encontramos en una situación de crisis estructural y sistémica de la democracia. Este modelo político agotado que se transfunde constantemente con expectativas realmente y definitivamente va marcando un agotamiento que lo hace parecer un sistema que va de crisis en crisis. Cosa que es real, aunque electoralmente no lo parezca. Y por el otro lado, tenemos el apremio de que ya República Dominicana debe empezar a institucionalizarse para que en nuestro país se establezca un verdadero estado social y democrático. Entonces, con instituciones tan socavadas como el propio sistema de partidos, el sistema electoral de República Dominicana, por la falta de prácticas verdaderamente democráticas, vemos que se producen ciertas señales de la sociedad de que entre el Estado y la sociedad el intercambio de pareceres y puntos de vista, ha sufrido un requebrajamiento total. Entonces, creo que es uno de los desafíos que enfrenta la actual administración. Por el otro lado, no podemos decir que Luis Abinader ha actuado mal, creo que hace el esfuerzo por hacerlo lo mejor posible, pero sí es un gobierno con muchas debilidades. Se muestra por la diversidad que existe dentro del sector que gobierna actualmente en República Dominicana. Muchas disparidades de discurso. Parece como si fuera un gobierno de muchos anillos concéntricos de poder, que cada cual pretende tener mayor hegemonía. Y uno de los males que observo, y es una de mis grandes preocupaciones, la visión excesivamente corporativa que existe de lo que es el Estado en sectores que se manifiestan dentro de nosotros. Usted decía algo al principio, que eran ciertas debilidades que hay en el manejo de la crisis de la pandemia. Digamos que está en una situación muy difícil. ¿Qué le parece a usted el cambio constante de medidas para enfrentar al coronavirus y la flexibilización del toque de queda? Hay sectores que acusan al presidente de no tener mano dura en este momento. Yo creo que el problema de las estrategias frente a la pandemia del COVID es, primero, el COVID es un patógeno impredecible. Ya tenemos procesos de reinfección que se pensó que ese fenómeno no se iba a producir. Tenemos un problema indiscutiblemente que tiene que ver mucho con la cultura ciudadana. Y esto, lamentablemente, ha sido en cierta medida motivado por la falta de un mensaje continuo, formativo del ciudadano y que le esclarezca la letalidad del virus y la facilidad con que se contagia. Entonces, en algunos momentos, el discurso oficial ha decaído en esto. Hay gente que cree que el problema se resuelve con medidas draconianas. No, porque mire, estas medidas recientemente aplicadas de cerrar la circulación a partir de las 12 del día, lo que estaba trayendo como consecuencia era justamente lo que se quería evitar, aglomeración de personas en lugares públicos. Pues teníamos los supermercados llenos, las plazas comerciales llenas de personas, porque el día solamente tenía cuatro horas hábiles. Entonces, la sociedad dominicana es una sociedad con sus particularidades. Aquí hay personas que han hablado de cerrar el país por 15 días, pero en este país nadie tiene capacidad de tener un abastecimiento de sus necesidades durante 15 días. Incluso en un país donde el agua potable que consumimos hay que comprarla en botellones, porque ni siquiera el agua que sirven los acueductos es agua apta para el consumo. Usted se puede imaginar cómo se pueden tomar esas medidas tan extremas, porque aquí hay mucha gente que tiene fórmulas de potecito, que solamente tienen cabida en el imaginario de ellos. Hay que, las medidas de políticas públicas cuando hay una pandemia tienen que ser ágiles, flexibles y tienen que ir a tono con la cultura ciudadana, porque de lo contrario usted puede generar una reacción en sentido contrario de lo que usted está procurando. Lo que sí, indiscutiblemente, esta pandemia ha demostrado lo débiles que somos en la formación de ciudadanía, lo débiles que somos en la cultura científica promedio del ciudadano, y hasta de los propios sectores de la salud. Aquí hay sectores de la salud proponiendo medidas y proponiendo curas, medicamentos, que no están aprobados por la FDA ni por ninguna agencia. Casi están actuando, hay sectores de la medicina que están actuando como curanderos, tratando de dar medicamentos antiparasitarios que no han sido comprobados en términos de rigurosidad por ninguna agencia internacional. Entonces, todos estos discursos paralelos realmente van socavando a la autoridad que tiene el Estado. Pero las autoridades también han tenido dualidades en el discurso. Esto es un tema que en esta administración ha sido un elemento preocupante. En medio del proceso, llama la atención y surge otra problemática, y es el anhelado plan de seguridad ciudadana. Vemos que el presidente anunció que tiene previsto lanzarlo el próximo 15 de febrero. ¿Qué elementos tiene que tener este nuevo plan que va a ser anunciado por el presidente para lograr ser efectivo? No es la primera vez que se lanza un plan de seguridad ciudadana. Vemos que los pasados han tenido muchas habilidades. ¿Qué tiene que tener este para que sea efectivo? Le tengo malas noticias. ¿Cuál? Creo que este plan que piensa dar a conocer el presidente va a nacer con el mismo plan mal de los planes anteriores. ¿Por qué? Porque pretende buscar una solución a una situación de violencia sistémica social, una situación de violencia delictiva y una alta presencia del crimen organizado en República Dominicana a partir de una supuesta reforma policial. Cuando la primera reforma, que no debe ser reforma, debe ser una transformación, la debe sufrir el Ministerio de Interior y Policía y todas las agencias de seguridad. Porque usted no hace nada con implementar una medida de corte administrativo si usted no tiene una política de seguridad ciudadana. Y la policía no es la que está llamada a diseñar, implementar y fiscalizar una política de seguridad ciudadana. Esa es una responsabilidad del Ministerio de Interior y Policía que lamentablemente hasta ahora se comporta como una agencia de captación de recursos del Estado Dominicano, cobrando impuestos por renovaciones de armas de fuego, temas de espectáculos, pasaportes, toda una serie de cuestiones administrativas. Es que hemos reducido las instancias políticas del Estado a instancias de carácter administrativo. Por eso el Estado Dominicano carece de políticas públicas. Y es uno de los graves problemas. Así que si el presidente lo que va a ofrecer es la famosa y mal llamada reforma de la policía, yo le puedo garantizar que será otro de los tantos fracasos que hemos tenido desde el 2002 hasta ahora. Yo lo dije en el 2002 cuando participé con un equipo de la FLAXO para realmente hacer una reforma que incluyera el Ministerio de Interior y Policía y que creara las bases para ir reemplazando el actual modelo policial. No se hizo y lo que se hizo fue una reforma de carácter administrativo. Luego se hace en el 2017 otra reforma de carácter administrativo, pero la esencia de la policía sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque una transformación de la policía, que no debe ser una reforma, debe estar cubierta por una gran estrategia societal, que debe ser una política de seguridad ciudadana que no tenemos y que, por lo visto, liderazgo político dominicano se niega a ofrecer. Entiendo esa parte. ¿Usted cree que ese mismo resultado puede tener el lanzamiento precisamente hoy del plan de reactivación de economía de las MIPIMES? Bueno, estamos hablando de reactivar MIPIMES, pero las estadísticas del mes de noviembre acerca de la situación de las MIPIMES, que decían que casi ya el 70% de las MIPIMES eran irrecuperables. No sé cómo, en función de estas estadísticas realmente, podemos relanzar lo que ya prácticamente no existe, lo que prácticamente ha desaparecido. Entonces, habría que evaluar realmente cuáles MIPIMES tienen la posibilidad, primero, de encontrar un espacio de mercado que sea capaz de absorber lo que producen. Y luego, cuáles realmente están en capacidad de recibir mediante una transfusión de capitales, ¿verdad? Y facilidades podrían volverse a reactivar. Pero, dicho así de la manera que se ha dicho, es simplemente un enunciado. Un enunciado que no conozco hasta ahora el fundamento realmente que sirve para sostener esa propuesta. Me parece muy interesante sus declaraciones. En torno a esto, también una de las promesas de campaña del presidente Luis Abinader fue tener mano dura contra la corrupción, sobre todo a nivel de funcionarios. Recientemente, su gobierno resulta salpicado por varios escándalos de parte, precisamente, de sus funcionarios. Desde su punto de vista, ¿cómo va usted la reacción que ha tenido el mandatario ante estos casos? Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader ha hecho lo que le corresponde. Esos son casos que el Ministerio Público tiene que investigar, porque no podemos hacer justicia por aclamación. En eso, el presidente Luis Abinader le ha dejado la cancha a la instancia institucional del Estado que le corresponde, para que haga los levantamientos, las investigaciones que corresponden y actúe en consecuencia. Lo que sucede está que, lamentablemente, creo que el militar en un partido no es la condición sine qua non para usted ir a desempeñar un puesto público. Para ir a un puesto público se requiere una persona que tenga una cierta trayectoria, que haya hecho esa separación emocional en lo que le corresponde a la institución y lo que le corresponde a él como beneficiario de una responsabilidad que le delega el presidente de la República. Y en este trayecto, con esta estructura política clientelar, vamos a ver muchos fiascos. Caso similar sucede ahora mismo con el sonado escándalo de Antipulpo y vemos el caso de Brecht que todavía está en los tribunales. La influencia política en estos dos casos es muy fuerte. ¿Podría determinar esto una sentencia? Bueno, los actores involucrados en esos dos casos tienen sus raíces en el quehacer político. Posiblemente haya uno que otro que por añadidura haya llegado al caso, como son abogados, etc. Pero definitivamente eso nos da una pista de lo peligroso que es el modelo clientelar donde lo corporativo personal se confunde con la función pública. Y nos da la pauta también de qué débiles son los contrapesos establecidos en nuestra Constitución para poder garantizar la pulcritud y la transparencia de la cosa pública. Ese es otro capítulo que quizás en una próxima entrega podemos tratar, pero que nos dice que en República Dominicana las instancias institucionales que deben desarrollar el rol de contrapeso son tremendamente maleables y tienen poca musculatura para cumplir su cometido. Totalmente de acuerdo. En esa posición, hoy, en el día de hoy, venció el plazo para el orden de las boletas. La Junta había establecido un plazo para que los partidos puedan dar su opinión al respecto. A usted, ¿qué opinión le merece esto, el orden de las boletas? Sobre todo que hay propuestas de que se sumen todos los niveles de elección para determinar cuál es ese partido. Creo que el PLD y el PRSC también tienen ese mismo sentido. Bueno, yo particularmente a mí me gusta la modalidad del orden de las boletas por antigüedad. Antigüedad institucional de cada partido. Lo que sí vamos a tener que ver, y hay que hacer una revisión profunda, es del Código Electoral y la ley de partidos políticos. Porque creo que el próximo proceso electoral en República Dominicana deberá tener un escenario más claro y con mayores definiciones y precisiones que el que transitamos en este año 2020. Perfecto. Otra de las cosas, ¿qué pasará ahora con el PLD? No tiene la figura de Leonor Fernández, muchos de sus dirigentes han salido, incluso hoy ya anunció Brenda Sánchez también su salida del PLD. Como fuerza política, ¿usted cree que el PLD pueda resurgir nuevamente? Bueno, el PLD, si no quiere transitar por ese proceso de languidecimiento que ya han transitado partidos como el Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista, que prácticamente ya solo quedan las siglas y algunos dirigentes inspirados, el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que hacer una fuerte introspección, su dirigencia y montarse en la cresta de la ola de las transformaciones y entender que gran parte de esa dirigencia ya resulta obsoleta, ya no despierta ni consulta ningún entusiasmo y lo que es peor, crea mucha desconfianza en la ciudadanía. Entonces, si esos dirigentes históricos del PLD tienen algo de sentido político, muchos de ellos lo que deberían estar haciendo es facilitando el tránsito para nuevas generaciones y que construyan un partido más orgánico, un partido realmente con contenidos y propuestas, con una definición y una decisión inquebrantable de superar el actual modelo político y la situación tan erosionada en que se encuentra el sistema de partidos, por la, sobre todo, por la ausencia de prácticas democráticas. Otro partido que tiene un pronóstico sombrío es el Partido Reformista Social Cristiano, recientemente Lila Volker que anunció que va nuevamente para el partido. O sea, ¿qué tanto podría ayudar Lila Volker que su regreso hoy? Esas ya son piezas de museo que intentan reciclarse, entonces empiezan a cambiar de una organización a otra, a ver si encuentran un nicho de confort que le prolongue unos añitos más de vigencia dentro de esta amargama política que en República Dominicana le llamamos sistema de partidos. Pero ya son gente que su discurso no tiene ningún tipo de impacto sobre la realidad que vivimos porque ellos se han quedado rezagados. Ellos no entienden ni siquiera las nuevas dinámicas sociales que tenemos en República Dominicana. Entonces pretenden colgarse de alguna coyuntura para seguir teniendo vigencia. Aquí hay mucha gente que está en la política que no tiene nada que ofrecer, pero son incapaces de revestirse de la honestidad necesaria y entender que desde fuera, asesorando, promoviendo gente nueva, con nuevas visiones, con realmente proyectos interesantes, podrían ayudar más el sistema político dominicano y la construcción de la democracia que tanta falta nos hace. Guau, interesante. Son muchos temas los que nosotros podemos analizar aquí. Si usted quiere un consomé bastante denso. Bastante denso, ¿verdad? Algo que no se nos puede escapar ya por último. ¿Qué le parece a usted el reciente acercamiento que ha tenido el gobierno dominicano con el haitiano a propósito de la necesidad que tiene Haití, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde hay un déficit hospitalario en esa zona del país? Bueno, vamos a decir, esa zona es la frontera, pero también del otro lado. Sí, sí, no, la situación de Haití es calamitosa. Pero yo estoy de acuerdo siempre con que se abran canales de diálogo, no tan solo con Haití, con todos los demás países de la región, porque vivimos en una misma región. Pueden existir algunos matices de diferencias culturales, de visiones, pero creo que todos deberíamos actuar en conjunto. Y Haití ha sido un país con una... muy desdichado, lamentablemente. Las élites haitianas han actuado en contra de su pueblo, menospreciando los derechos fundamentales de su ciudadanía, de sus ciudadanos. Y si los dominicanos podemos ayudar a que eso mejore, porque de mejorar eso nosotros podríamos tener menos embate de esa migración ilegal que nos produce Haití y que tantos trastornos le trae a la República Dominicana en el aspecto económico, en el aspecto de salud, educación, hasta en el propio aspecto urbanístico. Entonces, si nosotros podemos ayudar a mejorar eso, pues mira, yo creo que todos los diálogos son buenos. Hoy en día, la democracia es diálogo, la democracia es consenso, la democracia es búsqueda de soluciones en conjunto. Nadie tiene toda la razón y nadie tiene todas las soluciones. Entonces, yo veo muy bien que hay ese acercamiento, pero con un ingrediente que es fundamental, un alto espíritu de compromiso de ambas partes en los acuerdos a que se arriben. El gobierno de Haití tiene que tener una nueva visión y asumirla en su relación con República Dominicana. Porque, como todos sabemos, los haitianos siempre han utilizado una carta debajo de la manga al momento de negociar o de buscar consenso con la República Dominicana, sobre todo con las autoridades dominicanas. Esto es un elemento que hay que establecerlo como premisa. Muchísimas gracias, de verdad, por haber compartido con nosotros. Nosotros hemos llevado al final de esta entrevista, de verdad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a todos ustedes les recordamos que a través de nuestra plataforma y redes sociales estaremos ampliando muchísimo contenido informativo. Y por supuesto, esta y otras entrevistas estarán disponibles totalmente completas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera finalizamos. Hasta una próxima. Muchísimas gracias.